Buenas tardes, sostén la cámara, estamos con Amaya Tenisea, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. Cámaras, un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo te sientes Amanda? Bien, bien, Amaya. Amaya, Amaya, bienvenida, chao. ¡Amanda, Amaya, una saludadita! Mira qué lindos árboles. Mira qué es. Acá se está en el interior. ¿La pirita es un poquito más hacia atrás? Un poquito más hacia atrás. Ahí está con una manito bien linda. Hola. Hola y como venimos altos yo aprovecho ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Para correr velocidad y vamos a hacer un giro a la derecha un poquito, entonces jalamos la mano derecha un poquito, otra vez con velocidad manos arriba, y vamos la tequila hacia la izquierda mejor. También giras el cuerpo, el cuerpo, la distancia, la llevamos un poquito, vamos a hacer velocidad manos arriba, un poquito de presión, no más que eso, y con velocidad otra vez manos arriba. Y ahí le vas a llevar la velocidad, manos arriba todo el tiempo. ¿Y para qué? Para que lo manejes. ¿Para qué bajas? Para que lo pente, siempre voy a avanzar, siempre necesitamos avanzar, un poquito a la izquierda, un poquito más, y suelta lentamente, manos arriba lentamente, full velocidad manos arriba, un poquito de presión de las dos manos, esa está ahí, manténlo, manténlo, no más que eso, manténlo, y full velocidad manos arriba, eso es. Y ahí lo estás manejando, mira. Vamos un poco. Vamos un poco.